hola hola cómo están espero que estén bien ahora en esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos rollitos de tostada francesa muy fáciles muy rápido vamos a hacer de dos maneras quédense tomen nota porque vamos a comenzar y como siempre vamos a comenzar por partes ahorita vamos a preparar la mezcla que es muy importante esta que vamos a preparar para darle verdad ese saborcito donde vamos a verdad a preparar estos estos rollitos bien aquí tengo miren una cucharada y media esta es azúcar morena una cucharada y la mitad como siempre yo les he dicho de verdad a mí no me gusta que quede muy dulce entonces por ese motivo estoy usando esto y sal también vamos a utilizar solo una pizca no todo lo que está aquí sino solamente una pizca o sea como un octavito de cucharadita verdad muy poco lo que se va a utilizar también son tres huevos lo que vamos a estar utilizando verdad para esta receta aquí tengo miren esta es mantequilla esto es para engrasar verdad el sartén que vamos a estar utilizando y también vamos a necesitar por supuesto no puede faltar esta es la vainilla para que le dé un sabor un olor deliciosa una cucharadita de vainilla de la que ustedes tengan si tienen vainilla clara oscura no importa y también canela en polvo una cucharadita no se imaginan el saborcito que le da increíble y vean por aquí está la crema para batir aquí le estoy mostrando verdad para que vean la cajita como es crema para batir porque pues hay personas me preguntan verdad cómo es cómo se llama o cómo la busco pues es esta crema para batir vamos a estar utilizando media taza medidor como siempre yo les digo son de medidas verdad para ser pues más exacto aquí ahorita les voy a mostrar miren esta es media taza medidora y bueno también vamos a utilizar leche leche entera esta es leche de galón del supermercado pueden utilizar la que ustedes quieran lo que ustedes gusten vamos a estar utilizando también media taza igual media taza taza medidora miren aquí está y bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos también a preparar vamos a mezclar todo esto para tenerlo ya listo verdad agregamos huevos agregamos miren una pizca solamente de sal y también vamos a agregar la cucharadita de canela en polvo que le da riquísimo riquísimo sabor agregamos también la azúcar morena agregamos la media taza de crema para batir y así vamos a agregar todos los ingredientes al final la leche y bueno ya saben después de agregar todos los ingredientes esto lo vamos a mover lo vamos a mezclar porque tiene que quedar todo bien 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 mezclado le damos le damos y le damos bien batido hasta que quede así y ahora que está así vamos a reservar para cuando lo vamos a utilizar esto ya está listo entonces si tienes por verdad un plástico envolvente de esto de cocina pónganle lo guardamos y vamos al siguiente paso bueno miren déjenme decirles que este es el relleno que va a llevar estos deliciosos rollitos de tostada francesa aquí lo que yo tengo es como pueden ver fresas hay azúcar en polvo una cucharada de azúcar en polvo dos cucharadas de queso crema cream cheese hay vainilla que va a llevar también una cucharadita y las fresas y también quiero mostrarles esto miren vamos a usar de este pan este es el pan de barra el que ya viene en verdad las rebanadas listas el que utilizamos para los sandwich entonces vamos a utilizar este pan aquí les muestro yo voy a estar usando este este es pan blanco pueden utilizar el que ustedes quieran no necesariamente tiene que ser igual que el cuyo y bueno les quería mostrar miren aquí ya las fresas las he cortado en cuadritos y lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar la cucharada de azúcar en polvo la vamos a mezclar en las dos cucharadas de queso crema de cream cheese ojo el cream cheese tiene que estar a temperatura ambiente tiene que estar a temperatura ambiente y lo vamos a mezclar todo muy muy bien lo vamos a mover y lo vamos a mezclar bien bien que se mezcle con el azúcar en polvo y con el queso crema cuando ya está así que ya lo hemos mezclado ahora vamos a agregar verdad una cucharadita de vainilla igual de la misma manera seguimos moviendo seguimos mezclando que todo esto se mezcle muy muy bien y luego pues después de haber ya mezclado todo esto lo vamos a lo vamos a guardar verdad para que esté listo ya miren aquí guardamos también y ahora el próximo relleno que vamos a utilizar miren bananas está cortadita en cuadritos banana y nutella eso es todo lo que vamos a utilizar para el próximo relleno ahora sí manos a la obra aquí está el pan y lo que vamos a hacer es muy fácil y muy sencillo vamos a cortar las orillas así miren vamos a tratar de cortar solo las orillitas de esta manera con mucho cuidado y pues verdad las orillas que les quede se las pueden comer si las quiere el niño incluso pues si tienen verdad el perrito y se las come pues también se la podemos dar el perrito la idea es no tirar no desperdiciar y bueno miren ahora también lo que vamos a hacer si ustedes no tienen en casa esta herramienta pueden utilizar un vaso un vaso de vidrio simplemente lo ponen el vaso y lo aplasta y listo no necesariamente tienen que tener esta herramienta que yo estoy utilizando lo aplastamos suave despacio miren ahí de esta manera no le hagan de un solo con fuerza sino que despacito con amor verdad con cariño suave y así de esta manera miren ya está todo y ahora sí vamos a comenzar vamos a comenzar haciendo el que hicimos el de queso crema con fresa le ponemos el poquito de queso crema le vamos a poner también un poquito de fresas las fresas están cortaditas bien finitas y vamos a enrollar así como un taquito vamos a enrollar despacito con paciencia suave y vean aquí está el primero lo ponemos por aquí a un ladito y vamos al siguiente esto es facilísimo de hacer hacer y es una manera pues muy bonita verdad para cambiarles un poco ahí a los niños que les encanta les alegra comer algo diferente divertido agregamos hacemos exactamente lo mismo le ponemos el poquito de fresa que las fresas estén maduritas sabrosas y enrollamos y esto es lo que vamos a hacer simple y sencillamente y muy fácil listo aquí está y ahora les voy a mostrar que vamos a hacer también de nutella con banana exactamente también es lo mismo que hacemos el mismo procedimiento lo único que cambia solamente es el relleno verdad nutella la cantidad que ustedes quieran no se excedan si demasiado porque si no no van a poder enrollar lo bien entonces le agregamos ahí verde el relleno como les dije la banana que está cortada está ya en en trocitos y le ponemos y lo mismo exactamente vamos a enrollar como un taquito y eso es lo que vamos a estar haciendo muy fácil cuéntenme si ya lo ya han hecho estos rollitos si ya los han comido qué les parece muy fácil verdad y bueno yo voy a seguir voy a avanzar aquí y vamos a lo siguiente entonces vamos a poner una cacerola un sartén le ponemos mantequilla lo engrasamos fuego medio y tenemos la mezcla ahorita les voy a mostrar aquí aquí tengo la mezcla que hicimos al principio aquí está ahorita les voy a mostrar aquí está la mezcla que hicimos aquí tengo los rollitos ya miren lo vamos a ir verdad sumergir le damos vuelta queremos qué qué bien pues verdad que queden así bien uniformemente con esa mezcla y los vamos a agregar en el sartén eso es todo lo que se va a hacer o sea es fácil y hay que estar pendiente le damos vuelta que queden así con esa con esta consistencia así doradita que se ve y eso es lo que vamos a hacer con todos así que ya saben si no se han suscrito verdad los invito a que se suscriban a mi canal del en like regalen me me gusta compartan este vídeo con familia con amigos en sus redes sociales si tienen alguna pregunta no duden en dejarme un comentario y preparen preparen estos rollitos verdad de de tostadas francesas con este relleno muy riquísimo y bien yo avance ya está listo y ahora está en la manera como han quedado díganme si no está de otro nivel pues para comer diferente no si ustedes quieren pueden agregar también miren aquí está este es un sirope de raspberry si ustedes quieren le agregan si no solamente así se lo pueden comer como siempre les he dicho verdad el cliente es el que manda y no estamos haciendo los alimentos a como nosotros nos gusta y queremos podemos agregar un poquito lo pueden acompañar con un cafecito o con una leche como ustedes quieran y déjenme decirles que quedaron buenísimos buenísimo con mayúscula riquísimos de verdad que pues para comer después de vez en cuando verdad para cambiar un poco el menú está riquísimo la verdad que sí de nutella con banana de queso crema con fresa otro nivel de verdad que sí mi gente yo espero que les haya gustado este vídeo y como siempre yo lo voy a seguir viendo hasta el próximo vídeo no olviden aquí en este canal su canal tengo muchas muchas más recetas aquí pueden buscar anímense a preparar como siempre les he dicho no digan no puedo porque todos podemos todos podemos la cocina es un arte muy muy bonito me encanta a mí y por eso es la manera verdad que nosotros los amantes de la cocina como que nos relajamos verdad expresamos lo que nos gusta la cocina y yo sé que hay muchas personas igual así que mi gente lo dejo cuídense mucho cuidémonos mucho yo lo voy a seguir viendo otra vez hasta el próximo vídeo verdad que dios nos bendiga a todos bendiciones para todos y ya saben si tienen dudas de en mi comentario hasta la próxima bye bye chao chao